Representación de la batalla de Boyacá, 7 de agosto de 1819, a cargo del Centro Día Años Dorados Adulto Mayor de Puerto Santander. Después del grito de independencia del 20 de julio de 1810, España envía al Virrey Juan Samano para reconquistar a Sudamérica. Durante este tiempo se constituyó el Ejército Patriota y ahora liderado por Simón Bolívar y el General Francisco de Paula Santander y Juan José Rendón y su jinete. También contaban con más de 2.000 soldados dispuestos a luchar por su patria. Por otra parte está el Ejército Español a cargo de José María Barrera, también con más de 2.000 soldados. Esta fue la ruta que consolidó la independencia de Colombia. El primer encuentro con las tropas españolas fue en Paya, donde los patriotas obtuvieron su primera victoria sobre un pequeño grupo de realistas. Después de Paya, el Ejército Patriota se dirige al pantano de Vargas, donde a este punto se produce el encuentro más sangriento entre los dos ejércitos que se enfrentaron por varias horas. Allí Simón Bolívar también se vio en una situación difícil, por lo que el Ejército Patriota quería retirarse. Pero llega Juan José Rendón con sus jinetes y animó a Simón Bolívar a continuar la batalla diciendo, ¡Mi general, salve usted la patria! Y así Rendón y sus jinetes se lanzaron sobre los españoles y lograron dispersarlos. Barreira Albert, que estaba rodeado, decidió regresar a Santa Fe e informar al virrey de la situación. Pero gracias a la astucia del Simón Bolívar, durante la noche el Ejército Patriota logró avanzar y alcanzar a los realistas. Al otro día, el 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, mientras los realistas almorzaban, el Ejército Patriota tomó por sorpresa y así lograron dispersar al Ejército Realista. Es así como el general Santander obligó a cruzar el puente de Boyacá, allí a la mitad se encargó Rendón con sus jinetes. Todas las acciones estaban dirigidas por Simón Bolívar, quien se encontraba en lo más alto de Tunja. Allí veía todo lo que ocurría y iba dando instrucciones claras para poder derrotar al Ejército Español. Después de pocas horas de lucha, el Ejército Patriota logra finalmente capturar a Barreiro. El Ejército Español se dio por vencido y toda esta batalla reafirmó la independencia de Colombia. El Ejército Español El Ejército Español ha topado, que fue que se tuvo que quedar pa' asistir de una vez en el juego, a la misa fue la marina humillada, así que no se les olvida, ya cuando fue, y saluda las ovejas y guarda los brazos que traen en el patio, no vais a que leo ya. Yo también soy un boyaco, indio de sombrero y ruado, camisa de mil colores, pantalón como pa' campan, al barco a pica, pautera, calzoncillo de amarrar, estambulario de la virgen y terreno en Guayacán, estambulario de la virgen y terreno en Guayacán. Yo también soy un boyaco. Y vuelo a hablar con madera, justificas mis palabras, me salen como así fueran dichas por mi taita y mamá, por mis abuelos y abuelas, y por todos los que han vivido desde siempre en mi derecha, siempre en mi derecha. Yo también soy un boyaco, por el gusto que me dan, echarle muela a una papa, pocos de la cultivarín y hablan de salto, maíz de los namos y la ruba, de las babitas tostadas de un guarapito y tostuma y de una girechivato para que le hagas la segunda. Yo también soy un boyaco, por mi forma de bailar, por las coplas que me gustan, por mi pude que pa' cantar, hoy oigo rascar, y que ahí mismo quisiera dar, un día hay trabajo mi amaño, y donde no voy a gustar, donde me queren yo quiero, y donde no puedo olvidar, por estas dientes cuantas miles de ocurrencias más, es que también soy boyaco, y que viva un saludo a la mañana. ¡Y si te ha gustado, un saludo a la divinha fista no hay dinero, saludo a lafootedora, y donde no puedo bailar, y donde no puedo cultivar, hasta la que me tiresé. ¡Gracias!